El Barça se enfrentará al Manchester City en los octavos de final de la Champions. Un mega duelo que promete espectáculo repleto de estrellas y de viejos conocidos. Vamos a preguntar a la calle qué opinan sobre este partido y a quién viene favorito para ganar el encuentro. Yo al Barcelona. Básicamente porque el Barcelona tiene bastante más experiencia en la Champions y tiene unos cuantos campeones del mundo en el equipo, cosa que el Manchester City todavía está verde en competiciones europeas. Algún día estará más maduro, pero espero que no sea esta vez. El Barça. El Barça porque tiene un gran entrenador, que es Tata Martínez. De todas formas, Pellegrini me da miedo porque es un hombre que conoce profundamente el Barça. Y es muy bueno. Y hace poco ha ganado al Bayern de Guardiola. Bien, a la Barcelona porque partido de vuelta, siendo en el Camp Nou, pienso que tiene la ventaja de poder remontar cualquier resultado adverso que se produzca en Inglaterra. Yo espero que gane el Barça porque yo soy italiano, pero sigo mucho el Barça. Entonces yo creo que va a ganar porque, bueno, falta el Messi, falta alguien, pero el equipo ahora está muy centrado. Creo que puede ganar. Puede ganar porque ahora empieza a subir otra vez. El Barça, creo yo. Justo, pero el Barça. ¿Por qué? Porque ellos tienen una defensa muy justa y creo que ahí podemos hacerme ya. Ganaremos 5-0 porque somos los mejores. Ya está. Yo creo que el Manchester tiene muchas posibilidades, aunque me encantaría que ganara el Barça, pero me parece que tiene el Manchester muchas posibilidades de pasar. Más que el Barça ahora mismo. Barcelona, seguro. Lo veo correcto. Pero el otro tampoco es fácil, pero yo creo que el Barcelona va a ganar. Sí, 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 sí. Seguro, porque el equipo es completo y está en forma. Es verdad que Messi no está jugando, pero yo creo que pueden apañarse bien. Supongo que será un partido muy difícil para el Barça, pero supongo que van a ganar. ¿El Barça? Sí. ¿Cree que tiene mejor equipo? Tiene mucho más espíritu de ganar, tiene ganas, sí. Es difícil precisar la hora porque tienen que superar todo el mes de enero y creo que juegan en febrero y en marzo. Entonces esto es muy importante porque este mes o dos meses depende de las lesiones y de cómo se encuentren físicamente y deportivamente. Entonces esto marcará a los dos equipos. O sea, que pueden estar el Manchester City, está mejorada que el Barça, creo yo, pero de aquí un mes o dos puede ser que sea al revés o puede ser que los dos estén bien. Yo creo que los ingleses. ¿Sí? Sí, porque últimamente los veo muy enchufados y al Barça lo veo más cauteloso, sobre todo en defensa. Creo que pasará dos partidos el Manchester. Lo siento mucho. Gracias. 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 Gracias.